Ay, Zorrito, vente pa' acá con tu látigo. ¡Shh! Ay, papito, castígame. Ay, ay, así me gusta, así me gusta. Márcame esa Z. Ay, Samantha, ¿dónde vas, mamita? Venga, venga, sígame pegando. Venga, déjame ver ese topcito de lentejuelas que tiene. ¿Tú qué haces aquí? Ay, papi, buenos días. Buenos días, Samantha. Lola, ¿cómo dormiste? Bien. Uy, claro que lo duro siempre está en la despertada. Paco, anoche casi no me pude quedar dormida por tu culpa. Roncaste toda la noche al son de la puya loca. ¿Y los pelos de tu nariz se meneaban al compás? Ay, Lola, es el precio de la convivencia. Yo ya me acostumbré a las sábanas acartonadas por tu sudor. Ay, Paco, estoy aburrida que siempre sea lo mismo. ¿Por qué no hacemos algo especial esta noche? Ay, sí, papi. Vámonos a un sitio romanticón y nos buscamos en la oscuridad. Ay, Lola, yo no tengo nada que encontrarte en la oscuridad. Todas las partes importantes de tu cuerpo están fuera de sitio. Paco, todas las partes importantes de mi cuerpo no las vas a poder encontrar ni con la luz prendida. ¿Por qué? Aunque pensándolo bien. Tienes toda la razón. Esta noche deberíamos tener una noche alocada, mágica, romanticona, cheveronga. ¡Uy! ¡Uy, sí, papi! No me esperes para comer. Voy a hacer una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Ir a hogar villar con mis amigos. ¡Ay, qué romántico! Pues qué bueno porque tampoco pensaba cocinar. Me voy a ir a hacer la revisión de los 33 mil kilómetros en la peluquería. ¿Por qué no paras mejor en el deshuesadero? Papi, ¿sabes qué? ¿Podemos hacer algo juntos? ¿Desayunar? Uy, ¿qué te parece unos huevitos con cebolla y tomate? Unas arepitas, chocolaticos... Muy delicioso. Deliciosísimo. ¡Uy, qué bien! Entonces, me pegas el grito cuando estén listos. Siguiente pregunta. ¿Por cuánta plata lo harías oscuras con un cantante de vallenatos de pecho peludo? 500 millones de pesos. ¿Y si él quiere arruncharse después? Mil millones de pesos. ¿Y por cuánta plata lo harían con el esposo de Dubíes? ¡Uy, no! ¡Tampoco! ¿Y a mí que me toca hacerlo gratis? En un momento lo atiendo, señor. ¡Ay, qué boba soy! Lolita, no creo que sea buena idea. No quiero que me corte el pelo a alguien que no conozco. No sé cómo voy a quedar. Tranquila, Amparito. En tu caso, cualquier cosa es ganancia. ¿Qué? ¿Qué? Lista, puede seguir. Vamos. ¡Ay! Qué cosa, ¿no? Nos pasamos horas en estos salones. Dizque para vernos lindas para ellos. Y ellos ni se dan cuenta. Es como si fuéramos objetos sin valor. Ay, yo le decí. ¡Qué colmo! Para lo único que me necesita Paco, es para que le abra la lata de cerveza. Según él, no hay mejor destapador que mis dientes. Ay, si el repartidor de gaseosa se fijara en mí. Ay, ¡mandaría a mi marido al papayo de un sartenazo! Uy, sí. Nuestros maridos son de lo peor. Uy. Ay, en cambio a mí me parece que los hombres casados son los mejores. Cuando no eres tú la que está casada con ellos. A mí me encanta salir con hombres casados. Los veo una o dos veces a la semana. Se liberan conmigo y me hacen todo lo que no le pueden hacer a sus esposas. Y después yo los mando para su casa con la chucha y la pecueca. No les tengo que aguantar los ronquidos ni el mal aliento por las mañanas. Ay, sí, pero, pero, ¿se te olvida la parte divertida de ser la esposa? De hacerle la vida un infierno. Pero a cambio, yo puedo tener sexo con ellos todas las noches. ¿Los hombres quieren tener sexo todas las noches? Y, y, tantos años engañados con el cuentico ese de que se les achicó pala. ¡Malditos! Sí. A ver, espere, espere, espere. ¿Cómo haces para salir con un hombre casado? ¿Y cómo hacen ellos para salir de sus casas sin que las mujeres se den cuenta? Bueno, lo primero que tienen que saber es que todos los hombres casados son unos estúpidos. Sí. Pero las más estúpidas son las esposas que les creen todas las excusas que ellos les dan. Ahora yo estoy saliendo con un tipo casado que él le dice a la mujer que se va a jugar billar con los amigos todas las noches. Pobrecito, está casado con una bruja que solamente utiliza la escoba para salir volando en las noches porque ya no le cocina, no cuida a los hijos y no hace aseo. Y para rematar, se dejó engordar toda gas. Uy. ¡Malditos! 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 Gracias.